Bueno, fue una larga y muy fructífera reunión con el Consejo Tribunal. La primera de muchas que vamos a tener, no solamente con gremios y empresarios, mañana con trabajadores y organizaciones sociales, la semana pasada la tuvimos con gobernadores, la próxima semana con alcaldes, con los partidos políticos. Estamos en la tarea de construir un primer acuerdo nacional en Colombia. Vamos a trabajar sin prisa, pero sin pausa, en construir confianza, en mirar cómo podemos mandarles señales al país de que aquí sí es posible construir acuerdos mínimos en torno a unos temas que están editando Colombia, en torno a unas agendas de reformas sociales que necesita el país concertadas y en torno también a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, que ha sido una de las tareas que me ha encomendado el señor presidente de la República. La participación del sector privado es absolutamente fundamental en este propósito del acuerdo nacional y también en el propósito de la implementación del acuerdo de paz. Las conclusiones son dos fundamentales. Primero, vamos a constituir un equipo de trabajo del gobierno nacional, junto con voceros de los gremios, para que hagan parte de una tarea que ya se está organizando, del plan de choque de la implementación del acuerdo de paz para los próximos dos años, para acelerarla, para mejorar en ejecución y que la paz llegue a los territorios de Colombia. Vamos a trabajar gobernadores y alcaldes, gobierno nacional y sector privado en los 170 municipios PEDES para llegarle a esos territorios. Y la segunda, otro grupo de trabajo para revisar y concertar y avanzar en los diálogos con respecto a la agenda legislativa que lleva al Congreso el próximo semestre y que estaremos evaluando durante estos días al interior del gobierno.